Yo he ojo Mi gato se está quejando Que no puede vacilar Que donde quiera que se mete Su gata no va a buscar De noche brinque la verga Que está, que está detrás de mi casa A ver, a ver si puede fugarse Sin que ya no pueda ver Y no tan pronto está de fiesta Silvestre Belino tiene que echar a correr Eso si es serio mi amigo, oye Que ha ido, que el lío se va a formar Cuando mi gatito sepa Y es tan simple la razón El que a su gata le cuenta El que a su gata le cuenta No es nada más que un ratón Un ratón De cualquier malla Sale un ratón, oye De cualquier malla De cualquier malla Como se cuela una rata Mira como se cuela un ratón De cualquier malla Sale un ratón, oye De cualquier malla Que yo tengo una libra de queso Y se la comí al ratón De cualquier malla Sale un ratón, oye De cualquier malla Mira que la banca Tierra la puerta Porque se te cuela el ratón De cualquier malla Sale un ratón, oye De cualquier malla De cualquier malla Maya Sale un ratón, oye De cualquier malla De cualquier malla Mira que sale un ratón Y así lo haciendo yo El chico juega Tírale, tírale, tírale El chico juega Oye, mi chico, mira Viva, juega, viva, 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 viva El chico juega 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 El chico juega